Vamos primero a Medellín, porque un camión se quedó sin frenos y se estrelló contra un vehículo y una vivienda. Beatriz Rojas, ¿qué pasó? Así es, nosotros hacemos presencia en el barrio Castilla, al norte de Medellín, lugar en donde ocurrió el accidente. El camión que usted menciona se rodó desde la parte superior de esta avenida. Luego de rodar unos 50 metros se llevó por delante un carro, además afectó una vivienda y se llevó un poste de energía por delante. Tres personas resultaron gravemente lesionadas y una persona infortunadamente falleció. El conductor del vehículo se encontraba por debajo del carro haciendo un arreglo y en el momento en el que sale, se dio cuenta que el vehículo había cogido pendiente abajo. Las autoridades adelantan la investigación y nosotros vamos a estar muy pendientes del estado de salud de las personas afectadas. Beatriz Rojas, Noticias Caracol.